Es súper beneficioso porque nos permite unificar criterios, conocer los puntos de vista de otros servicios públicos de las ONG y de otros estamentos de la sociedad civil y empezar a trabajar en ponernos de acuerdo y empezar a implementar en el tiempo las medidas o la información o la normativa que se requiera para lograr estos objetivos. Visualizamos varios beneficios en el corto medio plazo pero principalmente lo que nosotros vemos también es que las actuales medidas de administración pesquera se pueden ver enriquecidas con nueva información y puede haber a lo mejor un cambio en el tiempo que sean beneficiosos no sólo desde el punto de vista de la conservación sino que especialmente para la sustentabilidad del sector pesquero y acuícola, entendiendo que también está muy en boca el tema de la acuicultura a pequeña escala, por lo tanto hay una vinculación directa beneficiosa para el sector, para la institucionalidad pesquera y también para otros servicios públicos desde el punto de vista de la sustentabilidad. Los principales desafíos los veo en el tema de las áreas de manejo y explotación de recursos ventónicos en el entendido que no es toda la figura completa la que entra sino que son casos de análisis uno a uno por lo tanto se va a generar una información distinta que va a poder vincular a las nuevas medidas que se pueden generar potenciando el tema de la conservación en estas áreas que ya están definidas. Viene acompañado un cambio de paradigma para nosotros en el sector nosotros quisimos venir en un grupo más heterogéneo acá desde el punto de vista del trabajo del servicio con la parte jurídica con quienes gestionan las áreas de manejo por ejemplo y también con nuestros funcionarios que son gestores desde el punto de vista de la conservación en las regiones principalmente además donde tenemos reservas marinas de gran importancia o los colegas de Aysén por ejemplo donde tienen que gestionar en conjunto con la Seremia y el medio ambiente por ejemplo todo lo que ocurre en las áreas costeras de múltiples usos que están ahí que son bastante grandes por lo demás.